Adamari López es una destacada actriz, conductora e influencer con una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo hispano, abarcando tanto Latinoamérica como México. Nacida en Humacao, Puerto Rico, Adamari es la menor de cuatro hermanos, Adalberto, Adilza, Adalín y ella misma. Curiosamente, todos sus hermanos y sus respectivas descendencias tienen nombres que comienzan con la letra A, excepto uno, lo que añade un toque peculiar a su historia familiar. Adilza, Adalín, Adalberto y Adamari. Y Adilza tiene dos niñas que se llaman Adilmari y Antonella. Y Adilmari y Antonella tienen hijos, Adilmari tiene a Azul y a Icon y Antonella tiene a Acualmendra. Adalín tiene dos niños que se llaman Wilmer, porque el papá no le quiso poner otro nombre, y Alejandro Antonio. Y Alejandro Antonio tiene una niña que se llama Amelie. Graciosamente, hay dos placeres culinarios que Adamari López no comparte con la mayoría, el chocolate y el café. Esta peculiaridad le otorga un matiz interesante a su personalidad, ya que se destaca por su autenticidad, incluso en sus preferencias gastronómicas. En cuanto a su vida personal, Adamari López también ha dejado una huella como madre. Tiene una hija, Alaia, quien es un milagro. Durante años intentó tener hijos e incluso llegó a congelar embriones, pero no lograba quedar embarazada. Finalmente, cuando Alaia llegó a su vida, todo cambió. Aunque Adamari ha vivido intensamente su carrera profesional, su papel como madre es una faceta importante que le brinda una perspectiva única sobre la vida y el trabajo en la industria del entretenimiento. Con una carrera multifacética y una vida personal llena de amor y diversidad, Adamari López sigue siendo una figura destacada en el mundo del espectáculo, inspirando a sus seguidores con su talento, autenticidad y compromiso. Adamari, además de su destacada carrera en el mundo del espectáculo, tiene una faceta empresarial con su propia joyería llamada A por A, reflejando su gusto por la moda y el diseño. Esa incursión en el mundo empresarial muestra su versatilidad y visión emprendedora fuera de los escenarios y las cámaras. La influencia de su familia en su vida es notable. Con una madre maestra y un padre que inicialmente tenía una mueblería y luego una funeraria con dos sedes, Adamari creció en un ambiente donde el trabajo duro y la dedicación eran valores fundamentales. Incluso ella era la que manejaba la carroza fúnebre. Su papel en la funeraria, incluso después de alcanzar la fama, revela su arraigo familiar y su humildad, demostrando que nunca olvidó sus raíces ni dejó de valorar las enseñanzas de sus padres. Que fuera la funeraria, que le guiara el carro fúnebre, que le manejara el carro fúnebre. Que tú manejaras el carro fúnebre. Sí, 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 ya fuera el de las flores. Ya yo estaba aquí en Televisa y yo tenía que ir a mi pueblo, a Humacao, y manejar el carro fúnebre cuando llegara. Si había muerto, me tocaba. Fue su madre quien la introdujo en el mundo del espectáculo desde temprana edad. A los seis años la llevó a una audición donde competía con otras 99 niñas y ella ganó, marcando así el comienzo de su exitosa carrera en el entretenimiento. Esta experiencia temprana no solo la lanzó al mundo de la actuación, sino que también demostró su talento innato y su capacidad para destacar entre sus pares desde una edad muy temprana. Su incursión en las telenovelas comenzó a una edad relativamente joven y su primer beso en pantalla fue a los 17 años con el actor Jorge Castro. Esta experiencia no solo fue memorable por su primer beso en una producción televisiva, sino también por la lección que recibió de su compañero de escena. Su curiosidad y entrega en la actuación la llevaron a dar un beso con lengua, lo que provocó un consejo valioso por parte de Castro sobre los límites y al respeto en el medio artístico. Aunque su carrera artística ha sido su enfoque principal, Adamari también buscó la educación universitaria y estudió publicidad, ampliando así sus horizontes y adquiriendo conocimientos que seguramente han sido útiles en su carrera profesional y empresarial. Este compromiso con la educación muestra su determinación por seguir creciendo y aprendiendo, incluso mientras cosechaba éxitos en el mundo del entretenimiento. Jorge Castro y yo le planto un beso como se planta un beso en la vida real. Y él me dijo, me encantó el beso cuando se terminó la escena, pero en las novelas no se ve así. Fue muy lindo porque fue también un gran maestro. Me dijo, para que te cuides tú y para que te respeten, esto no se hace así, tú pretendes que te das un beso y besas, 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 pero no usas la lengua. Joe Bonilla jugó un papel fundamental en la carrera de Adamari López al traerla de Puerto Rico a México, donde comenzaría su camino en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, su llegada estuvo marcada por un giro inesperado debido a la rivalidad entre las dos principales televisoras mexicanas. A pesar de este contratiempo inicial, Adamari regresó a Puerto Rico, donde continuó su trabajo en la industria del entretenimiento. Fue en México donde López encontró no solo oportunidades profesionales, sino también relaciones personales significativas. Su noviazgo con Mauricio Islas y Marco Antonio Regil, dos figuras prominentes en el espectáculo, añadió un elemento adicional de interés a su vida pública. Sin embargo, fue su relación con el cantante Luis Fonsi la que atrajo la atención del público. Su encuentro en México, donde Adamari trabajaba en ese momento, marcó el inicio de una historia de amor que capturó la atención de muchos. Aunque inicialmente solo era el cruz de Fonsi, su relación floreció con el tiempo. La propuesta de matrimonio de Luis Fonsi a Adamari López fue un momento especialmente memorable y romántico. Después de cinco años de relación, Fonsi le pidió matrimonio de una manera única y emotiva. Fonsi sorprendió a Adamari con una propuesta de matrimonio durante una cena en Puerto Rico, utilizando una etiqueta de vino personalizada. Fonsi expresó su deseo de casarse con Adamari de una manera íntima y conmovedora. Esta historia de amor entre Adamari López y Luis Fonsi no solo cautivó al público, sino que también dejó un legado en afecto y complicidad entre dos figuras destacadas en el mundo del entretenimiento. Su relación es un testimonio de la belleza del amor y la conexión genuina que puede surgir entre dos personas en medio del glamour y la fama. La vida de Adamari López dio un giro dramático cuando apenas unos días después de su compromiso con Luis Fonsi recibió un diagnóstico devastador, cáncer de seno. Todo comenzó con una sensación extraña en uno de sus senos, seguida de la palpación de un bulto preocupante. Los dolores de estómago intensos que experimentó fueron la señal de alerta que la llevó al ginecólogo, donde confirmaron la presencia de un tumor maligno. La batalla contra el cáncer y otras adversidades como una influenza que estuvo al borde de quitarle la vida han dejado una profunda huella en Adamari López. Estas experiencias difíciles le han enseñado a valorar aún más a sus seres queridos. A pesar de su salud generalmente robusta, enfrentar la mortalidad y la fragilidad de la vida la han transformado brindándole una perspectiva más profunda y un aprecio renovado por cada día que pasa. El viaje de Adamari López a través de la enfermedad y la adversidad es un testimonio de su fuerza interior y su resiliencia. Su historia es un recordatorio conmovedor de la importancia de valorar la salud, el amor y la vida misma en cada momento que se nos regala. Y tú, ¿qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.